Fueron quemados dos vehículos cisterna en una vía que comunica del municipio de Balboa con Argelia, Cauca. Según el Ejército, los responsables del ataque serían las disidencias de las FARC. En el sector conocido como el cruce de San Alfonso entre el municipio de Balboa y Argelia, hombres armados interceptaron dos vehículos tipo cisterna obligando a sus conductores a bajar y posteriormente los quemaron. Cuatro sujetos, quienes serían integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Carlos Patiño, detuvieron dos vehículos tipo carro-tanque que se movilizaban por el sector, los cuales transportaban cerca de 15.000 galones de combustible. Según informaciones obtenidas por inteligencia militar, este Grupo Armado Organizado Residual estaría ejecutando dichas acciones terroristas con el propósito de obstruir la ofensiva por parte del Ejército Nacional y desviar la dinámica operacional dentro del marco de la Operación Trueno, campaña militar Cañón del Micay. Los conductores de los vehículos no sufrieron ninguna herida, pero fueron despojados de sus pertenencias.